La picante respuesta de Ricardo Darín a las críticas de Tartu. El panelista de intrusos acusó al actor de hacer siempre de sí mismo, y recibió una respuesta demoledora. Helada noticias. El talento actoral de Ricardo Darín es reconocido por la gran mayoría de los espectadores y críticos especializados, tanto en la Argentina como en el exterior. Sin embargo, como en materia de gustos no hay nada escrito, Augusto Tartufoli, más conocido como Tartu, puso en duda la calidad del trabajo de Darín y el actor le contestó con ironías picantísimas. Sucedió en Intrusos América, ciclo para el que Ricardo Darín dio un móvil. De pronto, desde el estudio, Tartu tira. Yo tengo la teoría de que miro muchas películas de Darín y siempre haces de Darín. Rápido de reflejos, Ricardo contesta. ¿Ese es Tartu? Ya te escuché decir esa pelotudez hace mucho. ¿Alguna vez dijiste algo parecido, y está bien? Tienes todo el derecho de decirlo. No sos el único, mucha gente dice eso. Lo que pasa es que no saben lo difícil que es hacer de uno mismo haciendo diferentes personajes. Ante la fina ironía de Darín, estallan las risas y el actor insiste. De verdad, haciendo diferentes personajes, hacer de vos mismo es dificilísimo. Próbalo, Tartu. Inténtalo. Yo siempre estoy actuando, es cierto, alcanza a decir Tartu. Y Darín sigue argumentando. Hay gente que tiende a creer que una buena actuación es aquella que tiene un impacto ineludible. Y vos decís. A la mierda, aumentó 45 kilos, qué laburazo. Pero hay otros tipos de actuaciones, dependiendo de cada caso, que se nutren de cosas más sutiles, que van más por dentro. Yo no quiero cometer la torpeza de combinarte a que hagamos un análisis de 5 películas mías y que vos me digas dónde notas la similitud entre un personaje y otro, porque sería desagradable. Pero a lo mejor vos en tu casa lo haces solito. Y quiero decirte que te quiero mucho, vuelve a dar en el blanco Darín. Tartu le contesta. Por ahí, cuando vos empezaste a hacer cine, yo venía con el Darín de mi chanta favorito. Y en cine, en una película de Darín, Darín siempre está con el pelo sucio, habla susurrando, mira de costado, parece que durmió mal y le duele la espalda. Y vos decís. Pero cuando se divierte Darín. Contundente, Darín le responde al panelista. Todas cosas esas cosas son ciertas. Dormí mal, me duele la espalda, soporto críticas como las tuyas y voy y te hago el laburo igual. Y a la gente le gusta. Durísimo. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, helada noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!